Buenas tardes, buenas tardes hermanos y hermanas, buenas tardes señor presidente, buenas tardes hermanos y hermanas de lucha, nuestra primera combatiente, mujer trabajadora Silvia Flores, nuestra hermana también combatiente, nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez y demás hermanas que están presentes acá. Ahora agradecida con todos ustedes en este momento y hoy señor presidente queremos decirle que en este día histórico hoy un gran pensamiento nos ha traído aquí, un pensamiento lleno de historia, lleno de presente digno y lleno de un pensamiento libertario, de un pueblo que decidió ser libre y que se consolidó en su lucha revolucionaria gracias al legado de Hugo Rafael Chávez Fría y que ha continuado su legado su hijo Nicolás Maduro Moro, hombre genuino representante del sindicato de las bases revolucionarias y de las bases trabajadoras. Señor presidente, hoy para mí es una gran responsabilidad de que vengo aquí representando las voces de nuestras hermanas trabajadoras. Un saludo, ministra, hoy luego de una primera fase de este segundo congreso de la clase trabajadora, de la clase obrera, José Chino Khan, que ha venido impulsando nuestra máxima instancia representativa, la central bolivariana socialista de trabajadores y trabajadoras de Venezuela, liderada por nuestro camarada y hermano Will Rangel y los demás hermanos que lo acompañan, que están acá presentes. Les queremos agradecer a ustedes, hermanos y hermanas, por esta gran oportunidad que nos dieron al visibilizarnos a las trabajadoras del país con un capítulo que liderazó la primera mujer que forma parte de un consejo consultivo en una federación petrolera como lo es la compañera Sandra Nieves. Hoy, señor presidente, queremos presentar ante usted un producto que hemos alcanzado luego de estos dos meses de larga lucha y de un arduo trabajo recorriendo el país donde nos hemos encontrado mujeres en el marco del respeto, del reconocimiento y del afecto amoroso y sororo para construir en mesa de trabajo lo que hoy son las primeras 89 propuestas que nacieron del debate de las mesas de las mujeres trabajadoras, señor presidente. Hoy para nosotros es fundamental en este momento presentar ante usted este documento, señor presidente, en la cual hemos plasmado y hemos reafirmado una vez más este compromiso de nosotras, sus aliadas, sus camaradas y sus hermanas de lucha. Desde las bases, desde las bases, les queremos decir a usted, cuente usted, señor Nicolás Maduro Moro, conductor de victorias, conductor del legado de Chávez, que aquí están estas mujeres de la patria dispuestas a seguir defendiendo esta patria, esta soberanía y el legado de Hugo Chávez Fría. Un hombre que nos visibilizó, un hombre que nos visibilizó, un hombre que le dio ese espacio a la mujer trabajadora y que hoy seguimos reafirmándolo con usted. En este sentido, le queremos decir que hoy, después de 136 años de aquellos mártires de Chicago que dieron su vida por un beneficio que tenemos hoy en día, como son las 8 horas de trabajo, y también luego de 165 años de la muerte de aquellas mujeres costureras que murieron en una fábrica quemadas, hoy le queremos decir, seguimos las mujeres trabajadoras en vanguardia, luchando por el socialismo como la única vía posible para combatir el capitalismo machista patriarcal que ha tenido a la mujer sujeta históricamente y la ha mantenido oprimida. Por eso hoy, señor presidente, una vez más y parte de este gran trabajo que hemos hecho, donde también queremos reconocer, hoy marchando, hoy primero de mayo, el papel fundamental que ha jugado nuestra central bolivariana de trabajadores y trabajadoras. Porque no es cosa fácil liderar y gobernar y llevar las riendas de una base en medio de una guerra multifactorial, asimétrica, donde nos han robado el bienestar social, presidente, donde las mujeres hemos sido las más golpeadas y las más dejadas, donde las mujeres hemos sido humilladas por el imperialismo yanqui en su afán de querer dominar a los pueblos que deciden ser libres. Y hoy estamos aquí, como decirle a usted, señor presidente, que a pesar de esta guerra, donde hemos estado las mujeres en vanguardia, aquí a su lado, resistiendo, le queremos decir que vamos a continuar en esta batalla. Y le queremos agradecer a la central bolivariana por ese papel gallardo que han tenido de dar la cara al frente de la clase trabajadora. Y no es cosa fácil, como lo quieren decir las viudas del sindicalismo de la cuarta, que quieren venir a señalar a nuestras máximas instancias representativas y a nuestros líderes que están aquí a su lado dando la cara, querer señalar de que nosotros hemos vendido los derechos de la clase trabajadora. Eso es falso, sino que no ha sido fácil gobernar con una guerra, con un bloqueo y con más de 500 medidas coercitivas y sanciones que han atentado contra la dignidad de la mujer trabajadora. Y eso es algo fundamental que tenemos que decir y resaltar. Por eso, señor presidente, parte de ese trabajo que tenemos en nuestras centrales es el resultado de estas mesas con 89 propuestas que entrego en sus manos de las mujeres trabajadoras, así como también, señor presidente, en el marco de las 3R.net, nosotros le estamos pidiendo dentro de esa propuesta la principal y la primordial, que es para nosotros seguir avanzando en esa transición a ese nuevo socialismo, es que se, a partir de hoy, ese capítulo de la mujer trabajadora, José Chino Khan, a partir del día de hoy, se convierte en el movimiento nacional de las trabajadoras de la patria, que tiene rango... ¡Aprobado! Nace el movimiento nacional de mujeres trabajadoras. Un movimiento, señor presidente, con voz y voto en nuestra central bolivariana de trabajadores y trabajadoras. Un movimiento que no va a ser parte más de ese techo de cristal que se le ha querido hacer a la mujer en las organizaciones sociales, sino que estamos allí visibilizadas y respetadas y reconocidas dentro de nuestra central. Otra propuesta para no abundar allí, señor presidente, es la creación del observatorio de violencia laboral que es necesario tener y fomentar la cultura estadística en nuestro país para poder generar políticas realmente sustentadas en el marco de la lógica y del razonamiento para explicarla y tener medidas preventivas y correctivas en su momento. Así como también una comisión presidencial para el fortalecimiento de lo que es nuestro sistema de formación obrera. Una comisión presidencial para el seguimiento, el control y evaluación de todos los planes formativos que se estén llevando y la homologación de los mismos, señor presidente. Igualmente, para cerrar, porque lo demás lo tiene usted allí, es, señor presidente, es la creación de la superintendencia nacional para los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras de Venezuela, donde los consejos productivos tengan una instancia propia que se encargue de lo que es la evaluación de toda su planificación productiva, el seguimiento de sus planes de trabajo y un financiamiento oportuno, señor presidente. Eso es más que todo lo que queremos resaltarle, porque lo demás usted tiene mucho que decir ahí. Y otro es, cerrando, señor presidente, también otro gran esfuerzo de nuestra central, que no ha sido fácil arrancarlo, pero que gracias a ese esfuerzo de este consejo directivo que está allí, bajo la directrice de nuestro presidente y con el apoyo del ministro del Trabajo, nosotros arrancamos lo que es el diplomado de dirigencia laboral sindical con perspectiva de género, porque nosotras sí estamos decididas a transformar el movimiento sindical, y nosotras sí queremos tener esos espacios que nos corresponden por una lucha histórica y esa deuda histórica que nos tiene el movimiento obrero por culpa del capitalismo. Entonces, gracias a esto, ya hoy tenemos una primera corte donde se formaron 295 trabajadores y trabajadoras. Y lo novedoso de esto es que participaron más hombres que mujeres. Y eso quiere decir que estamos logrando esa gran sensibilización y esa transformación de cultura hacia la igualdad y la equidad del género, señor presidente. Y eso es gracias a esta política con nuestra central de trabajadores. Y para cerrar, señor presidente, queremos decirle que hoy las trabajadoras y este movimiento nacional de trabajadoras, de las que forman parte ahora en adelante de la central bolivariana, quiere decirle que exhortamos también a la OIT para que también vayan y revisen todas las políticas que han hecho del imperialismo en contra de los pueblos que deciden ser libres. Porque en este país lo que hay es muestra de justicia social. Y en este país lo que hay es muestra de que se le respetan los derechos a las mujeres trabajadoras de nuestro país. Así que muchísimas gracias, señor presidente. Gracias a nuestra camarada Ana Rodríguez, trabajadora y mujer de la industria petrolera. Y ahora, Marana, vamos a recibir con gran aplauso, con compromiso revolucionario, a nuestro presidente, Obroro, Nicolás Maduro. ¡Vamos! ¡Bienvenido, presidente! ¡Vamos, dice el pueblo! ¡Vamos, dice el pueblo! ¡Vamos, dice el pueblo! ¡Los banderas arriba, vamos, milicia! ¡Vamos, Palabaza! ¡Vamos, ¡Vamos Sundae! ¡Vamos, dice el pueblo! ¡Vamos, dicen! ¡Minitario del trabajo! ¡Minitario de la mujer! ¡Recibamos a nuestro presidente Obrero! ¡Vamos, decir oberos! ¿Dónde están? Esta es la clase obrera que le pierde a Nicolás. ¡Vamos, temales! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, temales! ¡Esta es la clase obrera que le pierde a Nicolás! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oa! ¡Esta es la clase obrera que defiende a Nicolás! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oa! ¡Esta es la clase obrera que defiende a Nicolás! ¡Que viva la clase obrera de la patria! ¡Que viva la clase obrera mundial! ¡Que viva el socialismo! ¡Naguara! ¡Naguara de desborde de la clase obrera en todas las ciudades del país! ¡De norte a sur, de este a oeste, la clase obrera se lanzó a la calle a apoyar a la revolución! ¡Que viva la clase obrera mundial! ¡En Anzuategui! ¡En Puerto Ordaz, en Bolívar! ¡En Guanar, en el Llano Venezolano! ¡Y aquí en Caracas todavía la marcha apenas está llegando a esta avenida plena de trabajadores y de trabajadoras! ¡La clase obrera, una vez más, dice con quién está! ¡Y la clase obrera está en revolución! ¡Y la clase obrera va rumbo al socialismo! ¡Hoy es el día internacional de la clase obrera! ¡Porque es el día internacional de la causa del socialismo! ¡Todos los que salgan a la calle a luchar por sus derechos, el primero de mayo deben saber que el primero de mayo es la fecha de la lucha mundial por el socialismo, por la clase obrera! ¡Y yo le envío un saludo afectuoso, solidario! ¡Nuestro saludo, aplauso! ¡A la clase obrera de Brasil! ¡A la clase obrera de Colombia! ¡A la clase obrera de Ecuador, de Perú, de Chile, de Uruguay! ¡A la clase obrera de Cuba, Nicaragua, Bolivia, México! ¡Y también le enviamos un saludo revolucionario y solidario a la clase obrera de los Estados Unidos de Norteamérica! ¡A la clase obrera de Colombia! ¡Como que aquí nadie le hubiera echado pierna! ¡Como que aquí nadie hubiera trabajado! ¡Como que aquí no hubiéramos largado el forro! ¡Como que aquí no hubiéramos sudado! ¡Como que aquí no hubiéramos resistido! Yo digo, no es que Venezuela se está arreglando, Venezuela se está recuperando, Venezuela está mejorando, gracias al esfuerzo de la clase obrera, gracias al esfuerzo de todo el pueblo de Venezuela. Y nos vamos a recuperar cada vez más de los bombardeos, de los misiles, del bloqueo económico. ¡Como que aquí no hubiera estado de la clase obrera, esos misiles, que como decía la compañera, Ana Josefina, vamos a darle un aplauso a Ana Josefina, trabajadora de la clase obrera petrolera Ana Josefina, nombre bonito, ¿verdad? Ana Josefina dijo algo muy cierto los trabajadores y las trabajadoras y sobre todo las mujeres fueron quien más sintió las heridas sociales de la agresión económica, de la guerra económica y en primer lugar se sintió en los sueldos y salarios de los trabajadores y solo una clase obrera consciente pudo resistir lo que hemos resistido y yo puedo decir que con la decisión que he tomado en el mes de abril de llevar el salario mínimo a medio petro apenas iniciamos la recuperación del salario que lo llevaremos al más alto nivel, más temprano que tarde todo depende de la riqueza que entra al país este salario de medio petro deben saber y el aumento en todas las tablas salariales que hemos vivido en abril está sustentado en riqueza real del país en bolívares orgánicos que no generen inflación lo hemos tomado en base a la recuperación paulatina de la capacidad productiva de toda la economía que comienza a crecer y yo lo dije en revolución bolivariana mientras se recupere la economía y generemos riqueza esa riqueza irá directo a la tabla de salario al sueldo de los trabajadores de manera paulatina cada centavito que entre extra irá directo sin mucha bulla pero sí como una cabulla a las tablas salariales y al salario mínimo de los trabajadores y trabajadoras deben saberlo ustedes saben, ¿verdad? que yo estoy pendiente 24 horas del día de todos los días de las condiciones y calidad de vida de la clase obrera cada centavito que entre y déjeme decirle pero que se quede aquí entre nosotros este segundo semestre que viene del año 2022 no se lo digan a nadie va a ser el doble de mejor en crecimiento de lo que hemos visto en los últimos meses Venezuela lo que va es ¡parante! Venezuela va a la prosperidad Venezuela va a la recuperación del estado de bienestar social del socialismo bolivariano lo que vamos es pa'lante compadre gracias a quién? al pueblo gracias a quién a la clase obrera gracias a quién también hay que decirlo a los empresarios y empresarias patriotas que apostaron y creyeron en Venezuela a los emprendedores a las emprendedoras toda la nación unida con la clase obrera al frente y el proyecto socialista también saben ustedes y así debe cumplirse señora vicepresidenta vamos a darle un saludo a esta vicepresidenta obrera vamos a darle un saludo al gobernador de Miranda Héctor Rodríguez vamos a darle un saludo a Super Silita mira por allá anda Super Bigote mira mire ese afiche los trabajadores con Super Bigote Super Bigote y paz Super Bigote cuidar 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 la patria producir producir más generar riqueza y con bolívares orgánicos limpios avanzar en la recuperación del salario mínimo y de todas las tablas salariales pero en medio de la guerra yo siempre he dado una orden y aquí la ratifico señora vicepresidenta se deben discutir y mejorar todos los contratos colectivos todas las convenciones colectivas de todos los trabajadores del país sin excepción salario tablas salariales contratos colectivos para avanzar para avanzar también anuncio que he aprobado la creación de un fondo especial de financiamiento de proyectos para trabajadores y trabajadoras que quieran empezar proyectos o que quieran financiar cooperativas o que quieran financiar proyectos laborales un fondo nacional que funcione directamente bajo la dirección de la clase obrera un fondo financiero que tendrá como aporte inicial la cantidad de 100 millones de bolívares para financiar proyectos de los trabajadores y trabajadoras y además muy en consonancia con la época histórica anuncio la creación del banco de los trabajadores y trabajadoras digital de la clase obrera venezolana un banco digital para apoyar a la clase obrera para bancarizar digitalmente toda la clase obrera y para depositarles los beneficios en Petro que vamos a ir creando para la recuperación de la calidad de vida y del ingreso de todos los trabajadores y trabajadoras igualmente Ana Josefina ha hecho una propuesta que me parece muy bien aquí hay miembros de los consejos productivos de trabajadores presentes levanten la mano los consejos productivos de trabajadores Ana Josefina a nombre del movimiento nacional de trabajadoras ha propuesto la creación de una nueva distancia de alto nivel técnico y profesional de alto nivel político para conducir los 2.400 consejos productivos de trabajadores del país la creación de una superintendencia nacional de los consejos productivos de trabajadores estoy de acuerdo aprobado y doy la orden para su creación inmediata me parece una extraordinaria idea y que venga de la clase obrera aún más yo le pido a la vicepresidenta que mañana dé una rueda de prensa para que explique los detalles del banco digital para que explique los detalles del fondo financiero para los trabajadores y trabajadoras para que explique la superintendencia y también le anuncio a los jubilados hay que ver y lo siento en el alma como en medio de esta guerra económica imperialista de estos HDP imperialistas se afectó la vida de los jubilados y jubiladas hubo jubilados que se fueron con un pago miserable yo anuncié en estos días que íbamos a crear un bono único reparador compensatorio para todos aquellos que hayan sido jubilados desde el primero de enero del año dos mil dieciocho hasta el primero de mayo del año dos mil veintidós un bono único de diez mil bolívares para reparar y compensar en algo a los jubilados y jubiladas de ese periodo seguramente habrá que compensar un poco más atrás lo estudiaremos y lo decidiremos y hay que tomar las medidas para ir compensando y todo el que se jubile de aquí en adelante tenga su pago justo y digno de acuerdo a la labor que cumplió durante treinta años para el país este bono único será aportado en tres tramos y ya la vicepresidenta lo explicará con detalle el día de mañana igualmente saludo a los trabajadores de la UNEFA que están por ahí por allá está el movimiento por la libertad de Alex Satt Free Alex Satt Free Alex Satt igualmente se me ha propuesto desde el congreso de la clase obrera la creación oído de un sistema nacional de recreación y turismo para todos los trabajadores y trabajadoras donde ustedes puedan ir con los gastos pagos con su familia y anuncio la creación del sistema nacional de turismo y recreación de la clase obrera venezolana y pongo a disposición 100 destinos turísticos los roques Canaima La Horchila Morrocoy La Gran Sabana Mochima Los mejores destinos turísticos para la clase obrera de Venezuela Ustedes se imaginan en los roques sacándose un selfie o en Canaima en el Tepuy Mayor tomándose un TikTok eso viene porque con la recuperación de Venezuela viene lo mejor para los trabajadores y las trabajadoras viene lo mejor para la familia venezolana vamos avanzando paso a paso en los salarios en los contratos colectivos en las tablas salariales en la recreación en el turismo en los contratos en el derecho a la vivienda profundizar la construcción de vivienda para la clase obrera en la gran visión vivienda Venezuela oído oído ministro Villarruel oído yo les pido a los sindicatos a mis hermanos del sindicato del metro a mis hermanos del sindicato de Conviasa de PDVSA de Alcaza de Benalum de Corpoelep de Sidor vamos a hacer proyectos de vivienda para los trabajadores sindicalizados empresa por empresa ministerio por ministerio tome nota ministro para el llegar a 5 millones de vivienda para toda la familia venezolana ayer 30 de abril se cumplieron 10 años que el comandante Hugo Chávez le entregó a Venezuela la nueva ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras honor y gloria a Hugo Chávez es la ley del trabajo más avanzada de América Latina y el Caribe que nos ha permitido proteger a la clase obrera en medio de esta tempestad económica producto del boicot las sanciones crueles del imperialismo hemos protegido el derecho al empleo a la estabilidad laboral y hemos defendido como gato panza arriba los derechos sociales pero ahora 10 años después tenemos una deuda una deuda legal señora vicepresidenta el señor diputado Jorge Rodríguez no pudo venir porque se casó ayer por civil Jorge Rodríguez vamos a darle un aplauso vale Jorge Rodríguez se casó con su querida esposa lo casó el casamentero mayor de Caracas el alcalde de Petare Pepe Rangel si usted se quiere casar levanten la mano los que se quieren casar Pepe los casa cuando quiera Pepe cásame esta gente por favor vaya anotándose para que se casen ¿quién se quiere casar? yo estoy casado con Silvia por el civil y quiero casarme por la iglesia también con Silvia ¿ustedes están de acuerdo? levanten la mano los que están de acuerdo con el matrimonio por la iglesia con Silvia aprobado Silita los invito a la fiesta en la avenida Bolívar con salsa megrenga y reggaetón ¿a quién le gusta la salsa? ¿a quién le gusta el merengue? ¿a quién le gusta el reggaetón? ¿cómo se baila el reggaetón pa' ver? yo me sé mi vaina yo me sé mi vaina los guerreros de la vega entonces bueno me casaré con Silita por la iglesia por la iglesia católica y por la iglesia evangélica unidos ¿está bien? invitamos a un buen cura católico que sea de verdad cristiano invitamos a un buen pastor o una pastora y nos casamos en la avenida Bolívar y luego armamos la rumba compadre eso sí se pone la mejor pinta a mí no me van a venir a mi fiesta es guayangao se ponen su corbatica su likiliki sus tacones las mujeres sus vestidos por la rodilla porque se casan super bigote y super silita estaba recordando a nuestro comandante Hugo Chávez ustedes saben que aquel día 30 de abril en que él firmó aquella ley elaborada de puño y letra por él bajo el apoyo de una gran compañera que fue una gran ministra del trabajo María Cristina Iglesias vamos a darle un aplauso a María Cristina miembro del consejo político de la revolución aquel día nuestro comandante estaba muy golpeado por la enfermedad y cuando entramos al despacho uno él no podía levantarse de la silla del dolor su cara arrugada y su queja de un dolor muy intenso producto de los tratamientos así él escribió la ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras y dijo digo yo digo yo hoy como quien sabía que se acercaba el día de su partida dijo Nicolás tengo que firmar esa ley hoy seguramente pensando cuando se acerca mi día de partida y le tengo que dejar esta ley para proteger a los trabajadores y trabajadoras de Venezuela por siempre en este siglo y más y así salió al salón Simón Bolívar en medio de un dolor gigantesco yo me paré frente a él previendo cualquier emergencia y él en una de esas volteó y me dijo que haces tú ahí Nicolás quítate de ahí y yo le hice me quedé ahí a su lado siempre a su lado junto a un grupo muy valioso de compañeros y compañeras que siempre estuvimos a su lado junto al pueblo y la clase obrera que jamás abandonó a Chávez yo quiero mostrar un video recordando esos días de dolor esos días heroicos y esos días de esperanza a 10 años de la ley más avanzada que tienen los trabajadores y las trabajadoras en América Latina y el Caribe vamos a ver el video ¿quieren verlo? adelante video aquí en Venezuela hemos logrado recuperar verdaderamente el significado real del día del trabajador de la trabajadora la clase obrera estaba adormecida y apuntalando al estado burgués que estaba explotando de manera inmisericordia al pueblo heroico de Venezuela los trabajadores y trabajadoras venezolanos han venido tomando un papel protagónico en la conducción en la defensa y en el impulso de la revolución socialista en Venezuela hoy es día de luchas contra el capitalismo en 1886 los que dieron su vida a los mártires del Chicago la dieron luchando contra el capitalismo la dieron luchando por la igualdad porque se respetara el derecho de los trabajadores contra la explotación capitalista por eso tenemos que reivindicar con orgullo desde las bases mismas de los trabajadores y las trabajadoras el primero de mayo como el día internacional del socialismo obrero del socialismo universal del socialismo humano nosotros tenemos que convertir esta patria en la patria de los trabajadores el día de los trabajadores el mes de los trabajadores el siglo de la clase obrera ha llegado en Venezuela que viva la clase obrera venezolana bueno ese no era el video pero vale ¿verdad? vamos a ver el video de los 10 años de la ley porque tengo algunos anuncios importantes sobre esta ley orgánica del trabajo adelante video ahora si guarimbas rechazo al diálogo y un intento de golpe de estado continuado fue el método utilizado por la extrema derecha venezolana para imponer la violencia el presidente el presidente Nicolás Maduro junto al pueblo venezolano venció una vez más estos ataques por el camino de la paz y la soberanía de la patria anuncio anuncio que en uso de mis atribuciones presidenciales como jefe de estado constitucionales de acuerdo al artículo 347 convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una asamblea nacional constituyente convoco al poder constituyente originario del pueblo para lograr la paz que necesita la república para derrotar el golpe fascista y para que sea al pueblo con su soberanía quien imponga la paz 5 años de la asamblea nacional constituyente pusieron otro video pero vamos a darle un aplauso porque es el día de la clase obrera se perdona todo los técnicos están mira esos técnicos algún biche se están metiendo compadre algo está pasando compadre ese no es el video no es el video 10 años de la ley y tenemos una deuda y yo le pido al presidente de la asamblea nacional recién casado Jorge Rodríguez está en luna de miel le dimos el domingo de luna de miel un solo día en revolución no se puede se fuera de luna de miel al hotel Humboldt en el Ávila ese también lo pongo a la orden del plan turístico para los trabajadores el hotel Humboldt y todas las instalaciones del Guaraida Repano ¿les gusta? hay una piscina ahí calientica ¿les gusta? ¿se va con la novia? ¿o con el novio? ¿con la esposa? ¿con el esposo? ¿no? ¿tú no te vas con tu esposo? ¿con quién te vas? ¿sola? bueno también se vale pues ¿quién sabe qué pescas ahí? sale con la mantarraya ¡guaz! y pesca una escalona a escalona le estoy buscando novia para casarlo ¿quiénes se proponen? tenemos que casar a escalona ¿verdad? que se case escalona que se case escalona ya tiene 35 años escalona capitán y diputado ¿quién se ofrece? bueno vamos ¿cómo que se llama ese programa por internet para hacer citas? Tinder anótense en el Tinder de Superbigote ¿de acuerdo? bueno diputados y diputadas de la manera más solemne y especial yo les pido que nos pongamos las pilas han pasado 10 años y todavía no se han hecho las leyes que mandata la ley orgánica del trabajo hecha por el comandante Chávez y tenemos que pagar la deuda legislativa miren las leyes Cecilia tú que eres diputada miren las leyes ley de los trabajadores y trabajadoras que realizan trabajo en el hogar ley de las trabajadoras y trabajadores a domicilio ley de los trabajadores y trabajadoras motorizados ley de los trabajadores y trabajadoras del deporte profesional ley de los trabajadores y trabajadoras agrícolas del país ley de los trabajadores del transporte aéreo ley de los trabajadores y trabajadoras de la navegación marítima fluvial y lacustre ley de los trabajadores y trabajadoras del transporte aéreo ley de los trabajadores y trabajadoras de la cultura y ley de los trabajadores y trabajadoras con alguna discapacidad diputado jorge rodríguez asamblea nacional vicepresidenta del si rodríguez central de trabajadores yo les pongo un año como plazo para pagar esta deuda y el primero de mayo 2023 vengamos a esta plaza a decir misión cumplida saldada a la deuda legislativa estamos de acuerdo aprobado motorizados y motorizadas me dan saludos por aquí tremenda marcha hicieron los motorizados hoy vamos a dar un aplauso al diputado pedro infante director de movilización de la revolución bolivariana heredero de darío vivas tremenda jornada de conciencia de movilización tremenda jornada de anuncios redondos señora vicepresidenta tómelo todos los anuncios y el equipo de gobierno lo explique a la clase obrera por las redes sociales por los medios de comunicación boca oreja directamente en la fábrica la revolución bolivariana lo digo como dirigente obrero Héctor tú que eres tan joven tú eras un niño cuando la revolución empezó y nosotros estábamos en el frente sindical y teníamos después fundamos el frente constituyente de los trabajadores para impulsar la asamblea nacional constituyente con el comandante Chávez en 1997 98 99 y el movimiento sindical estaba en manos de una mafia sindical burocrática aristocrática muy corrupta nosotros nos enfrentamos a esa mafia nosotros fundamos la fuerza bolivariana de trabajadores y nos fuimos a recorrer todas las fábricas y centros de trabajo del país junto a mi hermano José Chino Cam honor y gloria a José Chinocam nos fuimos a recorrer la patria y construimos cada sindicato de base cada federación lo construimos con la verdad con liderazgo no con dólares como se pretende hoy comprar a un grupo de fracasado sindicalero sin ninguna influencia en la masa laboral los dólares que se robaron en cirgo en monómero ahora los voltean y tratan de comprar dirigente sindical corrompido y sin ningún liderazgo nosotros nos fuimos a construir barrio por barrio estado por estado sindicato por sindicato y yo le puedo decir hoy a ustedes periodistas del mundo se lo puedo decir aquí con mi rostro con mis ojos y con mi alma hoy por hoy la revolución bolivariana tiene la conducción de la inmensa mayoría del movimiento sindical venezolano tiene el liderazgo del 98% del movimiento sindical democrático del país con líderes y lideresas de base de verdad verdadita para el que tenga duda pruébenos estoy listo para que me prueben una vez más estamos listos para que nos prueben quieren saber lo heroico que es el pueblo de Venezuela vengan y vean nuestro rostro de frente un pueblo de héroes un pueblo revolucionario un pueblo listo para dar todas las batallas yo les digo a la clase obrera hoy primero de mayo lo dijimos y lo hicimos vamos a resistir resistimos vamos a triunfar hemos triunfado y vamos a avanzar hacia la prosperidad y estamos avanzando pueblo de Venezuela clase obrera hasta la victoria siempre independencia y patria socialista que viva la clase obrera de Venezuela que viva la patria sí obrero Nicolás Maduro durante esta importante concentración y movilización que llegó acá a la esquina de Santa Capilla sentenciaba textualmente hoy por hoy la revolución tiene la conducción de la mayoría del movimiento sindical venezolano liderazgo del 98% del sistema sindical desde las bases el jefe de estado venezolano agradeció a la clase obrera lo que ha sido la recuperación económica de Venezuela durante el año 2021 y durante el año 2022 aquí está en compañía de la primera combatiente la doctora Silvia Flores de Maduro vamos a resistir resistimos vamos a triunfar y triunfamos y vamos hacia la prosperidad económica también mandó un mensaje al presidente de la asamblea nacional del doctor Jorge Rodríguez a los diputados a la vicepresidenta ejecutiva que si Rodríguez puso como plazo un año para pagar la deuda por los trabajadores de la pagar la deuda legislativa tiene que ver con la ley de los trabajadores que realizan trabajo en el hogar a domicilio motorizado transporte del deporte profesional agrícola de la navegación marítima fluvial y acustre transporte aéreo de la cultura con alguna discapacidad se cumplieron ayer 10 años de la ley orgánica de los trabajadores creada por el líder de la revolución bolivariana el comandante supremo y eterno Hugo Chávez así como también la creación de un sistema nacional de recreación y turismo un plan especial para los jubilados que se fueron con un pago miserable el bono único reparador compensatorio desde 2018 hasta el 1 de mayo de 2022 de esa manera nosotros vamos a despedir esta transmisión especial con esta gran movilización a propósito del Día Internacional del Trabajador adelante Muchísimas gracias a nuestra compañera Graia Cacela y a todo el equipo reporteril que se ha desplegado durante esta jornada del 1 de mayo de 2022 a propósito del Día del Trabajador y Trabajadora Venezolana el Jefe de Estado Nicolás Maduro ha hecho anuncios importantes entre ellos un bono único de 10 mil bolívares para aquellos trabajadores que fueron jubilados desde el año 2018 anunció la creación del Sistema Nacional de Turismo y Recreación para la clase obrera venezolana la creación de un fondo de 100 millones de bolívares para financiar a los trabajadores y trabajadoras con proyectos de emprendimiento y el presidente Nicolás Maduro también anuncia la creación del Banco Digital de los Trabajadores de la clase obrera venezolana en el cual se depositará los beneficios en Petros parte de los anuncios de las reflexiones también que ha hecho el Jefe de Estado en esta importante actividad una movilización que no solo se dio aquí en la ciudad capital sino en todo el país y que en todo el país también estuvo el equipo de venezolana de televisión desplegado llevándole los pormenores de estas incidencias hoy primero de mayo aprovechamos la oportunidad para saludar en nombre del gobierno bolivariano a la masa obrera trabajadora venezolana nosotros vamos a invitarlos a continuar con la programación de esta su señal venezolana de televisión en esta jornada dominical del primero de mayo muy buenas tardes señor